Dirigiendo mi mirada al fin Puedo ver más allá Es que no tengo tiempo que perder En lo oscuro se oculta el sol Dividiendo su calor Y aunque ya no lo veas Está ahí Está ahí Oh 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 En el frío está el calor Esperando tu amor Atraviesa el miedo Al dolor En lo oscuro se oculta el sol Escondiendo su calor Y aunque ya no lo veas Está ahí Y aunque ya no lo sientas Está ahí No 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 Gracias por ver el video.